Ahora pasamos con otra información y es que el intérprete de música urbana Jonas Joaquín Ortiz Alberto, mejor conocido como Black Jonas Point, sigue en cuidados intensivos tras sufrir un accidente de tránsito en la autopista Las Américas alrededor de las 4 de la madrugada cuando se desplazaba en su vehículo a alta velocidad y sin cinturón de seguridad. Según el reporte médico facilitado a este medio por el Departamento de Prensa y Comunicaciones de la Plaza de la Salud, el cantante urbano fue referido al del hospital traumatológico Daria Contreras, estaba en estado de convulsión con un cuello ortopédico y un yeso. Según el documento, el intérprete de mañana me pides lo que quieras y yo tengo sed, no sufrió fracturas en el corazón y pulmones por lo que presentan signos normales, aunque si tiene traumas en el cráneo. En otro tema, la policía informó que sigue tras la pista de James C. Carlos Brito y otro hombre identificado solo como El Topo, a quienes se les acusa de la muerte de Federico Hilario Mora, hermano de la periodista Lenis Jiménez. Nuestro compañero Pablo Liz Santana nos amplía sobre este tema. El cuerpo del orden público informó este miércoles que varios equipos están desplegados en busca de los dos hombres que presuntamente mataron a Federico Hilario Mora, hermano de la periodista Jenny Jiménez, para robarle su arma de fuego. La policía dijo que avanzan las investigaciones en torno al hecho ocurrido en la noche del pasado lunes en el sector El Café de Herrera, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Sí, con relación a este caso, la Policía Nacional ha interrogado a unas 20 personas y ha practicado varios allanamientos detrás de este delincuente. Asimismo, la policía instó al prófugo identificado solo como prototipo, envuelto en el asesinato del hijo de la presentadora de televisión María del Carmen Hernández, José Carlos Hernández, entregarse a la justicia para evitar desgracias fatales. La policía mantiene activa la búsqueda de una tercera persona a la que apodan prototipo. Ya en el transcurso de la noche de ayer, fueron enviados por ante la Fiscalía del Distrito Nacional los nombrados Kelvin Eduardo Cuevas Pineda Dominic, de 23 años, y Jorge de Jesús Mancebo, quienes van en adición a los otros tres que fueron enviados a la cárcel. De manera extraoficial, ha corrido el rumor de que prototipo está por las proximidades de Miches, provincia El Ceibo, para abandonar el país por vía marítima de manera ilegal. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Otra información, moradores del residencial Luz de Luna en el sector Los Trinitarios del municipio Santo Domingo Este, obstaculizaron las calles en protesta por las pretensiones del alcalde Juan de los Santos de que el lugar sea utilizado para la transferencia de basura. Los residentes dicen que esa situación solo traería contaminación e infectaría la zona, convirtiéndola en un foco de enfermedades. Bueno, con ese vertedero, ¿por qué? Porque en un vertedero echan animales muertos y todo eso contamina toda esta parte por aquí. Tenemos los contenedores pequeños que nos pusieron, que le agradecemos al síndico de aquí de la comunidad, que puso los pequeños y que tenemos los lugares con la basura recogida, pero poner un contenedor o dos contenedores grandes aquí, rompiendo una calle que estaba tan buena, eso es inhumano, lo repito, no lo vamos a aceptar. Así que por favor, busquen un lugar donde ustedes puedan llevar eso, que no hayan casas, pero no aquí en nuestra comunidad. Que no necesitamos ese contenedor aquí, que lo que va a hacer, que nos va a causar es contaminación, efecto, con todo eso desperdicio, y va a hacer un problema, va a devalorizar las viviendas que están en esta comunidad. Es muy limpio y que utilizarlo para la transferencia de basura solo devaluaría las casas del residencial. Advirtieron que de llevar a cabo esa acción continuarán con las protestas. La hepatitis C es una enfermedad infector contagiosa que afecta al hígado, producida por la infección con el virus de la hepatitis C, produciendo inflamación hepática y provocando que este importante órgano deje de funcionar correctamente. Alrededor de 180 millones de personas en el mundo tienen este padecimiento, que es llamado el asesino silente, ya que evoluciona lentamente, no produce síntomas y cuando se manifiestan es porque hay muy poco o nada que hacer. Estos fueron explicados por el gastroenterólogo Rafael Gautró en el programa matinal. El tratamiento consiste en utilizar un antiviral importante que se llama ribavirina y un medicamento que va a luchar y a destruir el virus, que es el interferón pejilado. Hasta el año pasado era el gol estándar de cada tratamiento. Tenemos los conocimientos y se hace en el país las pruebas de que a las 12 semanas de estar el paciente poniéndose su tratamiento de interferón pejilado y de la ribavirina que es tomada, el paciente va a retrovertir el virus. Entre 2 y 3 millones de personas se infectan anualmente de esta enfermedad, cuyo contagio básicamente es a través de la sangre, durante transfusiones, compartimiento de jeringas en los drogadictos, realización de tatuajes y piercing con agujas infectadas, compartimiento de objetos personales como navajas de afeitar, cepillos, cortaúñas, entre otros. Para tratar la enfermedad existen varias fórmulas farmacológicas. A las 4 o 6 semanas el paciente puede sentir los síntomas de un estado gripal, dolor de cabeza, malestar general, lagrimeo, fiebre. Va a notar por qué estoy orinando como color cola. Puede mirándose en el espejo, pero tengo los ojos un poco amarillos. Puede ir al baño y ver que su evacuación es un poco grisácea o blancuzca, no marrón. Eso es por el urobilinógeno, que es lo que le da el color, en condiciones normales. Cuando hay esto que está ocurriendo, pudieran ser síntomas que le llamen la atención al paciente, pero cuando quisiera ir al médico, los síntomas desaparecen. Hasta el 2020 no se prevé una vacuna contra la hepatitis C, por lo que las recomendaciones van orientadas a contrarrestar las diversas formas de contagio. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.